Si hablamos del comportamiento de las bolsas durante el mes de octubre podemos decir que la sangre todavía no ha llegado al río y es que analistas e inversores que esperaban fuertes correcciones ante el mes del tradicional mes de los grandes suelos han visto como estas no se han producido. Dice al respecto José María Rodríguez analista técnico de bolsamania.com que cuando la tendencia es tan alcista ni octubre puede con ella pero cuidado ante tanta esfora compradora porque Jesús Sánchez Quiñones director general de renta 4 dice que han bastado tres meses de fuertes subidas para que muchos se olviden de las malas experiencias pasadas y vuelvan a plantearse entrar en renta variable. Llama la atención de este experto que muchos inversores que no se planteaban entrar en el IBEX 35 cuando estaba en niveles de 6.000, 7.000 o 8.000 puntos lo hacen ahora cuando está cercano a los 10.000 puntos. En su opinión el inversor que se pregunta ahora si ha llegado el momento de invertir parte de un error base. En lugar de la pregunta de dónde invierto tendría que preguntarse para qué invierto. Dice este experto que la inversión por impulsos es la menos recomendable. Ahora se invierte porque la bolsa sube pero cuando la bolsa baje un 5% se venderá. Por último lanza un aviso navegantes y dice que quien solo se plantea invertir en bolsa cuando la bolsa sube y porque la bolsa sube no debería colocar sus ahorros en renta variable. Concluye este experto diciendo que la amnesia de muchos inversores comienza a ser un brote pero que puede convertirse en epidemia. Gracias por ver el video.